años después de su primera edición en lengua inglesa acaba de presentarse en su versión castellana el Guernica de Juan Larrea hasta extremo tal se ha identificado la obra del pintor malagueño con la interpretación del poeta bilbaíno que lo mismo que se habla del Guernica de Picasso puede y suele hablarse del Guernica de Larrea ignoro que clase de figura corresponde a este caso en caso de producirse si metonimia, si negdo, que o antonomasia aunque bien me sé que el hecho trasciende la transferencia de la interpretación por lo interpretado que por lo genuino y original del libro de Larrea ha acaparado con justicia el título de la obra picasiana treinta años pues después de su primera edición en Nueva York aparece entre nosotros el Guernica de Larrea y aparece por paradójica vía de primicia que si bochornosas razones de censura vetaron esta obra maestra de la literatura castellana por tanto tiempo fueron otros desdenes y otros olvidos y de parte de aquellos que mejor debieron fomentar y divulgar el primer testimonio escrito en torno a la obra capital de nuestra guerra española de la interpretación de nuestra guerra española y de la pintura universal sepan unos y otros que el reconocimiento más universal de la obra más universal del más universal de los españoles fue llevada a cabo en el exilio por otro gran español gran poeta y penitente exilado a juicio mío la obra de Larrea merece inscribirse en la interpretación poética poeta es él y de altos vuelos que mejor históricamente ha sabido traducir el quehacer artístico aquella línea que en el renacimiento marcaron los Dante Petrarca Boccaccio en torno a Giotto di Bondone y que en el nuestro lo han señalado los Apollinaire Salmón Max Yacov Reverdy en esta línea y sin demérito ninguno tal vez con auge es en la que hay que encuadrar la interpretación de Larrea la obra tras 30 años de retraso nos llega como dije paradójicamente por día de actualidad y en un triple sentido en primer lugar porque esta obra es fuente nutricia manantial que no cesa de todas las que posteriormente han visto la letra impresa en segundo lugar porque responde a los anhelos de quienes durante tanto tiempo oímos hablar de este libro sin poder leerlo y en tercer lugar porque muchos de los nombres que hoy acaparan las atenciones del neovitalismo los Nerval Rembó Freud entre otros aparecen en aquella época citados por nuestro gran Juan Larrea todos hemos visto el Guernica de Picasso quien no tuvo la fortuna de contemplarlo en el Museo de Nueva York lo vio en aquella lámina que a lo largo de estos cuarenta años vino a presidir el hogar de muchos españoles mostrando el sentir o más bien el disentir fue santo y seña del régimen dominante de los de los